Mamá, te queríamos preguntar, más bien proponer justamente, de esta y por eso que les estábamos contando de las bondades de este lugar. Porque mira, lo que queremos es que nos ayuden en este proyecto. Apúrate. Está muy lindo esto. Yo creo que la abuela les va a decir que sí. Ni cagando, la abuela es así. Oiga, puede ser un buen negocio, yo no se lo voy a discutir, porque nosotros no entendemos tanto hotelería tampoco, no es que estemos en ese negocio. Me querías beber más. ¿Le gusta esa aire? Es que si estoy comiendo es raro. Nicolás, ¿quieres vino? Muchas gracias hija. Salud. Pasemos una copita. ¿Cómo dormiste? Bien, pero no hay agua. ¿Cómo no hay agua? No hay. ¡Nicolás! Ven a ayudar al pobre, le estás mirando de aquí. Eso no pasó nada. No lo estoy haciendo con mi, lo estoy haciendo con mis nietos, con mis hijos. Esto es un problema... ...de clase, de... ...pertenencia, no sé. ¿Y cuál eliges tú? Esta por suerte. Era esa. No. Yo voy a solucionar este problema. Estoy chato. Te quiero ir a hacer un quedo. Me asco tú esto. ¿Ese niño que se mandó a cambiar y nos dejó encerrados acá? ¿Qué estoy diciendo yo? No es intachable, señora. Aquí nadie es intachable. ¡Nadie! ¡Nadie! ¿Qué es esto? ¡Shh! Es que te está...